Necesito de tu corazón, de tu corazón Necesito de tu corazón Muy feliz, contento, muy emocionado porque, bueno, hoy precisamente rememoraba yo viejas historias que no vamos a contar hoy aquí porque está muy feo Pero bueno, la verdad es que Enna, en Carni, siempre ha sido muy artista Ha sido artista desde niña y desde luego creo que ha hecho prácticamente, a nivel artístico, ha hecho absolutamente casi de todo Y bueno, me llamó para ver cómo podíamos hacer esta presentación Yo la verdad es que, bueno, muy contento de que pensara en su amigo Carlos Estuvimos viendo ubicaciones para hacer esta presentación y le dije, bueno, pues, oye, estamos en el año de la capitalidad, ¿no? No se ha hecho nunca nada cultural que yo sepa, ¿no, David? Aquí en la sede de la capitalidad siempre ha sido todo gastronómico, pero bueno, oye, ¿por qué? La gastronomía se saborea, se huele, se ve y yo creo que hoy, pues, la gastronomía hay que escucharla también Así que vamos a escuchar un producto local, decía David en su presentación, que hoy la cosa no va de productos locales Bueno, en cierto modo, más local que un artista de la tierra, que ha trabajado con una productora de la tierra Y que además todas las imágenes que vaya a ver hoy, pues, son de nuestra tierra, de nuestra ciudad Pues yo creo que es Almería por los cuatro costados La presentación de este videoclip y cumpliendo con uno de mis mayores deseos o sueños Se hace en esta ciudad, en la ciudad que me ha visto crecer, a la que tanto amo Será por ello que allá donde me encuentro siempre la nombro y la llevo conmigo como gran estandarte Jamás me canso de hablar de Almería Y justo por este motivo decidí finalmente que la grabación de este videoclip se realizase íntegramente aquí en Almería En nuestra querida tierra Asimismo, me gustaría agradecerles y hacerles conocedores de que no solo el videoclip está grabado en Almería Sino que la propia canción está inspirada a raíz de una fotografía que me hice en una de nuestras maravillosas playas En concreto, en Cabo de Gata Necesito de tu corazón, de tu corazón Tu corazón, tu corazón, lo necesito Tu corazón, tu corazón, lo necesito Yo Tu corazón, tu corazón, lo necesito Tu corazón, tu corazón, lo necesito